Hola a todos, con este video quiero que veamos las fórmulas dentro del régimen de interés compuesto. En el video anterior donde explicamos que es el interés compuesto habíamos también mostrado esta fórmula como la fórmula primaria o madre para el régimen compuesto. También habíamos aclarado que esto es en la medida en que todo esté expresado en el mismo periodo, tanto la tasa de interés como la frecuencia de capitalización como la extensión del crédito tienen que estar en la misma unidad de medida temporal. Bien, si lo que queremos calcular en vez del capital final es el capital inicial, alcanza a pasar este término, el 1 más c a la n, dividiendo para el otro lado. Y listo. Está muy sencillita. Si lo que queremos calcular es la tasa de interés, primero paso dividiendo el capital inicial para el otro lado, luego este exponente n lo paso como una raíz, tengan presente que el exponente 1 sobre n es lo mismo que la raíz enésima. En otras palabras, algo que está elevado a la 1 quinto, por ejemplo, es lo mismo que la raíz quinta. A mí me queda más cómodo expresarlo así que como la raíz n. Y por último paso este 1 dividiendo para el otro lado. Y acá quedó despejada ya la tasa de interés. Entonces, lo único que tienen que tener presente es que acá hay una n que nosotros vamos a tener que informar. Y recuerden que esta n indica cuántos periodos son en una unidad de tiempo. Con lo cual, esa unidad de tiempo va a ser la que termina determinando en qué unidad de tiempo queda expresada la tasa de interés. Si a n la informamos en meses, la tasa de interés va a ser mensual. Si a n la informamos en años, la tasa de interés va a ser anual. Y así sucesivamente. Pero eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de resolver los ejercicios y poder interpretar correctamente los resultados. Si lo que queremos calcular es el monto de interés, partimos de esta fórmula junto con esta otra que es una identidad prácticamente en la matemática financiera. Donde a este capital final lo reemplazo por esta expresión. Y me queda que interés es igual a capital inicial por 1 más c a la n menos el capital inicial. Si quisiésemos, podemos sacar factor común, capital inicial, y agro paréntesis, queda multiplicando a 1 más c a la n por menos 1. Y esta es la fórmula de interés. La más difícil de todas es despejar n, la cantidad de periodos. Básicamente porque la incógnita es un exponente y entonces tenemos que aplicar logaritmo. Acá tenemos la definición de logaritmo. Que dice, exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro número determinado. ¿Sí? El logaritmo base a de b, si el logaritmo base a de b es c, significa que a elevar c da b. Terminos sencillitos. El logaritmo en base 10 de 100 es 2, ¿no? Porque 100 al cuadrado, eh, 10 al cuadrado es 100. El logaritmo base 10 de 100 es 2. 10 elevado a la 2 es 100. Dentro de todos los logaritmos que existen vamos a trabajar con el logaritmo natural, que es el logaritmo que tiene como base al número e, donde el número e es 2,71828, es un número irracional que tiene infinitas decimales, ¿no? El logaritmo natural tiene estas propiedades. Tiene más, pero les presento estas. Que dice que el logaritmo natural de un múltiplo, o sea, de a por b, es lo mismo que el logaritmo natural de a y el logaritmo más el logaritmo natural de b. El logaritmo natural de una división de a sobre b es lo mismo que el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Y por último, el logaritmo natural de a elevado a la b es lo mismo que b por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Con estas propiedades, sí, partimos de esta fórmula. Fíjense que lo primero que hago es aplicar logaritmo natural en ambos términos. Luego aplico de este lado la primera de las propiedades, que decía que a por b, el logaritmo natural de a por b era lo mismo que el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. A capital inicial lo llamo a, y a 1 más i a la n lo llamo b, y me queda logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. ¿Sí? Lo segundo que hago es este término. A este término le aplico la tercera de las propiedades, que decía que el logaritmo natural de a elevado a la b era lo mismo que b por el logaritmo natural de a. Con lo cual, esto me queda, n por logaritmo natural de 1 más i. ¿Sí? Y ahora lo único que queda es despejar. Paso este logaritmo natural de capital inicial restando para el otro lado, y luego el logaritmo natural de 1 más i lo paso dividiendo para el otro. Y luego el logaritmo natural de 1 más i lo paso dividiendo para el otro lado. Como el menos separa términos, tengo que agregar un paréntesis, ¿no? Y acá quedó despejada la n. Acá vale la misma consideración que hicimos antes. Vamos a tener que informar una tasa de interés. Esta tasa de interés va a estar expresada en una unidad de tiempo, y esa unidad de tiempo va a ser la que exprese la cantidad de periodos. Si informamos de la tasa de interés mensual, n va a ser meses. Si informamos de la tasa de interés anual, n van a ser años. Y así sucesivamente. Y con esto quedan explicadas las fórmulas de interés compuesto que ustedes van a encontrar aproximadamente por la página 5 o 6 de la guía teórica. ¡Gracias!